No puede ser ¿Dónde está la mierda? What? Este hijo de puta Este hijo de puta acaba de matar a Pepito ¿Dónde está? Coño Pepito Pepito ¿Dónde está la mierda? ¡Ah no! Acá está Pepito No, era otro ¡Qué grande Pepito! Es un nuevo rival Es este bicho que nadie lo conoce ¡Epa! Ya se va Pepito Pepito Y la hormiga La hormiga ¡Pepito bebé! ¡Pepito bebé! ¡Pepito bebé! Allá está Pepito grande Y acá está Pepito bebé ¡Oh por dios! ¡Pepito bebé! ¡Pepito bebé! ¡Pepito bebé! ¡El nuevo dios! ¡El príncipe! ¡Y allá está Pepito bebé! ¡Pepito bebé! ¡Pepito bebé!